ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde la barriga de silva de cali colombia hoy lunes 13 de febrero del 23 vamos a empezar brillando duro problemas de rodillas problemas de dolor en la espalda problemas de azúcar en la sangre problemas cardiovasculares cerebrales cualquier dolor que tengas si haces ejercicio te ayuda a mejorar esos dolores duro